Entiendo que Alberto García Montes de Oca está ya preparado para la siguiente presentación. Insisto, es previsible que recuperemos la presentación de Sergio Pou a lo de la mañana. Alberto García Montes de Oca, de la Asociación Nacional de la Subacuática Tenerife, nos va a hablar del puerto de Santa Cruz de Tenerife, la primera mitad del siglo XVI, continuando con esta línea de presentaciones, de comunicaciones, de ponencias en torno a lo que se ha dado en llamar, de hecho, Sergio ha vuelto a abocar este asunto, esta subdisciplina, la arqueología histórica. Buenos días, Alberto, cuando quieras. Bueno, empezamos de cero, el control se pone a cero, tienes tus 15 minutos aproximadamente, cuando quieras. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, pues, bueno, ¿qué tal? Soy Alberto García Montes de Oca y, bueno, soy historiador, arqueólogo y, bueno, les vengo a hablar un poquito del puerto de Santa Cruz en la primera mitad del siglo XVI. Hay que entender que Santa Cruz es, bueno, me estoy oyendo a mí mismo, si hay alguna, si hay alguna, algún problema técnico, por favor, me lo notifican, porque, como me digo a mí mismo, no sé ahora cuánto, si me están recibiendo bien. Bueno, pues, bueno, hemos de atender, hemos de afrontar el estudio del Santa Cruz del siglo XVI frente a una perspectiva de una ciudad actual construida sobre la villa y lugar y puerto de aquel entonces. Por lo tanto, tenemos que acudir a fuentes documentales de diverso tipo y, vamos, las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Tenerife han sido muy, muy escasas, prácticamente nulas, algunas intervenciones puntuales, pero básicamente se desconoce gran parte de la historia. Y, sobre todo, una de las cosas a las que quiero atender aquí es a reseñar el desarrollo de la ciudad desde sus inicios, porque si no se entienden sus inicios, no se puede entender su desarrollo y su estado actual. Por lo tanto, muchas cosas que hemos interpretado a lo largo del tiempo, pues, pueden ser malentendidas, malinterpretadas precisamente por algún fallo en la, en la, en, vamos, en el estudio de los datos o incongruencias en los mismos. Bueno, les voy a hacer, quiero que sea una presentación bastante dinámica, no voy a cargar mucho de texto, y, bueno, los tenemos a tratar básicamente fuentes documentales en las que siempre intentaremos acudir a las fuentes primarias y directas, a las más antiguas posibles, es decir, aquellas que nos den una información contemporánea a los hechos y, y a su vez, emitidas por, por organismos oficiales de la época. También hemos estudiado diversas cartografías, bueno, eso lo veremos a continuación, y hemos de revisar toda esa documentación bibliográfica y, propiamente, documentación escrita y cartográfica a lo largo del tiempo. Pasaremos a describir Santa Cruz en la primera mitad del siglo XVI, hablaremos sobre la distribución de la villa y del lugar, y con motivo del 500 aniversario de, 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 de la expedición magallánica y de Elcano, pues, al final, haremos una breve reseña sobre la expedición a las Molucas y su paso por Santa Cruz de Tenerife, tal y como, indirectamente y directamente por algunos documentos que ha estudiado Luis García Rebollo, pues, acudimos a, a la, a la, a la factibilidad de que, a la factibilidad no, al hecho de que la, la expedición pasase por el puerto real de Santa Cruz. Bien, entre las fuentes documentales, vamos a atender, lo que decía, sobre todo, a dos fuentes primarias y fuentes directas. Eh, documentos, documentos escritos, y a, a su vez, a la bibliografía escrita sobre, sobre el tema. Bibliografía, eh, que se ha basado, muchas veces, beben unas de otras, pero que, en muchos casos, pues, si, si una anterior, eh, recoge un error, eh, se va, eh, sin esa contrastación y confrontación de las fuentes, pues, no se, no se ve claramente dónde está el error. Eh, les pongo un ejemplo claro, eh, sobre, eh, el caso de Garachico, Garachico, Puerto Comercial, en el que, eh, Rumeo de Armas, a su vez, cita de Vieri y Clavijo, que cita unas, unas actas del Cabilo, de cuarenta navíos hundidos en el, en el puerto, desde Garachico, en el aluvión de San Damaso, en mil, 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 seiscientos cuarenta y cinco. Pero cuando veo a Rumeo, después veo a Vieri y Clavijo, y cuando voy a las actas del Cabilo, pues, vemos que son catorce bajeles, no son cuarenta navías, no sé si es ese cambio de fourteen y forty, no sé que, si lo habrán hecho en inglés, pero bueno, bromas aparte, eh, hay, hay que revisar la documentación y sobre todo la, la, la principal que se, que se conserve. Eh, la cartografía, muy importante, eh, como hemos tirado todo, bueno, gran parte de los ponentes que están aquí, el plano de Torriane, ingeniero militar de Felipe II, o sea, le hizo, eh, después de Francesc de Álava, que fue enviado por Felipe II, eh, 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 fue, eh, eh, fue enviado a Canarias precisamente para hacer, eh, para revisar la, 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 las fortificaciones y hacer un plan de, de defensa para las islas. Eh, claro, en ese programa de, de, de expansión, eh, y dominio de, de Felipe II, en el, en el que quiere consolidar los territorios y, y sobre todo defender, en este, lo que es en este caso un punto base de las rutas de las Indias del Mar Océano. Los planos, al igual que, que, que la cartografía, pues, no, nos dan, eh, 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 documentación, eh, eso es una documentación, eh, muy útil. Además, sobre todo, los planos, en este caso, del puerto de Santa Cruz, aunque aquí solo presentaré el de Torriani, pero la superposición de planos y, y aprender cómo, eh, se desarrolla la ciudad y, y las distintas etapas que ha tenido hasta llegar a la actualidad, nos muestran que la ciudad era algo muy distinto a lo que, a lo que es hoy. La fotografía, para los momentos en los que se encuentra, eh, para los momentos en los que encontramos fotografías, es decir, a partir de 1840, la primera en Canaria, en Tenerife, creo que fue en 1846, si no recuerdo mal, más o menos, pero no, no lo puedo asegurar, pero en, en la década de 1840 ya, ya se hicieron fotografías y, eh, en algunas vemos, eh, la disposición del puerto, eh, y cómo el entorno geosedimentario y morfológico, geomorfológico de la costa era muy similar al que era en el siglo XVI. Y la arqueología, básicamente dicho, eh, yo soy arqueólogo sudacuático, eh, estoy formándome ahora en Cádiz, en, en el máster de arqueología sudacuática para, para conseguir más solidez en los conocimientos y en los estudios y, básicamente, vamos, eh, no hace más que respaldar lo que he aprendido en el máster, todo lo que, todo lo que he ido estudiando a lo largo del tiempo, que las dinámicas, eh, urbanas, eh, sepultan la, eh, los entornos portuarios y que, sobre todo, eh, difieren de, de muchas cosas que se han dicho. Bueno, las fuentes documentales, pues, compartimos aquí las escritas, aquí, por ejemplo, un documento de, del archivo municipal de La Laguna, eh, fábricas públicas, eh, esas, F, fábricas públicas que están sacadas de las actas del, del Cabildo, esta es de 1562, sobre la construcción del muelle de Santa Cruz, perdón, la reparación del muelle de Santa Cruz, el muelle fue definitivamente, que fue construido en 1547, está un plano de, de la carpeta 1500, de 1557, pero el documento es de 1568 sobre la fortaleza de Santa Cruz, es decir, sobre la propuesta de Francisco Sánchez de Zambrana para ampliar la fortaleza de Santa Cruz, eh, de esto, de esta hablaremos posteriormente, un, eh, al final, y bueno, fuentes fotográficas, eh, una, una foto sacada desde, desde el, desde los, eh, eh, los altos de, de la montaña de, de, bueno, donde estaba la, la hacienda, ahí en, ay, perdón, eh, en la, en la hacienda de los fumeros, en, en el barranco, junto al barranco de la leña, que vemos la, sacada la foto desde el norte hacia el sur y vemos la distribución de la ciudad, pues, a principios del siglo XX. Y bueno, esta, esta foto es donde está el actual auditorio, que vemos cómo está la, la ermita de reglas, la, la caleta de negros, justo a la derecha estaría la batería de, de San Francisco, pero vemos cómo ha variado el perfil litoral enormemente, donde hace 100 años teníamos una playa de callados y vemos de hecho varios, varios muros que, que, que se, se, se disponen a lo largo de la costa, a, a día de hoy vemos cemento, hormigón y bueno, el auditorio y el parque marítimo, lo que antes era una playa de callados. Y bueno, las fuentes cartográficas, este específicamente el que hemos señalado, el plano de Leonardo Torriani, de, publicado entre 1590-91, bueno, publicado, editado, porque en realidad era un documento para la corona, ahora se encuentra en la biblioteca universitaria de Coimbra y esta es la lámina referente a Santa Cruz de Tenerife, con el desplegable que hace referencia a la bahía de Santa Cruz, el, hacia el norte, es decir, el lado derecho, que, que muestra lo que no se suele mostrar normalmente. Y bueno, después otras fuentes documentales, a raíz de la historia y la interpretación arqueológica, pues nos dan, este es, le di las indicaciones a una amiga, Elena Pochequina, que me hizo un boceto de, de cómo la visión ideal de la fortaleza a partir de 1557, cómo sería, y cómo estaría distribuida la fortaleza y el, y el muelle de Santa Cruz, es una visión un poco idealizada, destacando el, el plano de la fortaleza, pero es una visión especial de cómo sería Santa Cruz en ese momento. Y bueno, y después, fue en estudios bibliográficos, aquí presento específicamente, y que bueno, puede traer polémica, pero bueno, así son las cosas, un estudio magnífico, es una obra, vamos, espléndida y súper densa, de Miguel de Santiago Rodríguez, que fue secretario del Anuario, y bueno, es una obra que básicamente recoge todos los acontecimientos y un montón de transcripciones y un montón de referencias sobre la historia de Canarias, las invasiones y los ataques piráticos desde el siglo XVI al XVIII, acotando bastante las fechas, y hemos de ver que la fecha es de 1944, es decir, se realizó entre 1942 y 1944, y vemos que son 800 páginas de este volumen que vemos aquí de manuscrito, que en la actualidad estoy trabajando, y que tengo permiso de la propietaria de los derechos intelectuales, para editarlo, y vemos que es una obra previa a otras que se han hecho. Y bueno, continúo. Bien, Santa Cruz en la primera mitad del XVI, pues ya en documentos de las actas del Cabildo se menciona como puerto real. Un puerto real al final es un puerto oficial, digamos, diferente de un puerto comercial, en este caso definido por la corona, pues para que entendemos que siempre pueden haber muchos puertos, pero para que pasen propiamente, dicho, las naves y las flotas en convoy o navegación conserva, para misiones oficiales de la corona castellana, es decir, las flotas que fueran a América, y en algunos casos de regreso, pasarían por los puertos reales de La Palma, por el puerto real de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, el puerto de la Luz o puerto de las Isletas, y por el puerto de Santa Cruz, de Tenerife. Pues el puerto de la ciudad, bueno, hemos visto que ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, pero ahora procederemos a una descripción más detallada, pero ya desde el siglo XIX vemos que en los estudios que hace José Dubur, hasta esto comprobado en documentos originales no lo he hecho, solo me he basado en la bibliografía, por lo tanto, digo que esta referencia que hace José Dubur no la he revisado, pero hasta 1522 era denominada Villa, y a partir de entonces se denominó Lugar y Puerto, que eso sí es verdad que para las fechas de las que hablamos hasta 1803, sí se corrobora que le mencionan Lugar y Puerto, y a partir de 1803, a raíz de la derrota de Nelson, se le concede el título de Villa Exenta, y bueno, después ya será la muy noble invicta Villa de Santa Cruz, muy benéfica, muy leal. Bueno, y para las fechas que hablamos, pues eso, hablamos de Villa, el puerto real, que sería el puerto de Santa Cruz, y Lugar. Bueno, para entender un poquito el contexto en el que nos situamos, hemos de atender a la navegación, y la navegación, básicamente, no podemos entender la disposición de unas ciudades y la de los entornos costeros sin atender a la navegación. En primer lugar, los navíos que venían desde Europa se desplazaban desde el norte, desde el noreste, abordaban la graciosa y alegranza por el noreste, y podían dirigirse hacia Lanzarote, hacia Fuerteventura, hacia Gran Canaria o hacia Tenerife. Una vez llegados, por ejemplo, al caso de Tenerife, según los derroteros del siglo XVI, definían dos rutas, tres rutas, perdón, una hacia Santa Cruz y posteriormente el viaje continuaría por las corrientes hacia el sur de la isla y el Atlántico, y las otras islas, otra ruta por el norte hacia Garachico y otra ruta hacia La Palma, y de ahí se pasaría a las otras islas o directamente hacia el Atlántico. Pues vemos aquí una disposición, es una imagen del plano de Torriani, o propiamente dicho, pero bueno, una orientada hacia el norte, esta mantiene la proporción, pero cambia la relación de aspecto y se le ha aplicado a un modelo digital del terreno en la parte trasera, es decir, al fondo de la pantalla para que veamos un poco una representación de lo que podía ser en perspectiva de la visión de Santa Cruz en el siglo XVI. Vemos la Gran Bahía, que esa Gran Bahía no se ocuparía hasta el siglo XVII, es decir, no se fondearía abiertamente hasta el siglo XVII, y el puerto del siglo XVI básicamente se ceñiría a esta zona, y esta zona es la que comprende el entorno de la Caleta de Blas Díaz, el Barranco de Santos, o Barranco de las Carnicerías, o Barranco de Añazo, tan propiamente dicho, y el Barranquillo del Aceite, que sería donde estaría el embarcadero natural. Hemos de decir que un embarcadero propio de la edad media, de la baja edad media y de los principios de la edad moderna, por lo general va a estar determinado por ser entornos de playa, es decir, no vamos a tener un embarcadero con muelles, por lo general van a fondear los barcos en el entorno portuario, que el puerto propiamente dicho sería el fondeadero, y las naves, las embarcaciones de auxiliares o embarcaciones de menor porte serían las que varan en el barranco, en este caso el Barranquillo del Aceite, que al ser un barranco de pequeñas dimensiones y un flujo discontinuo de agua, pues tenía en su entorno una composición sedimentaria, pues bastante arenosa, bastante ilumosa, a diferencia del Barranco de Santos, que podría arrastrar grandes diques. Al igual que veríamos, pues en el borde de la playa que se formaba junto a la Alameda, pues en el Barranquillo del Aceite sería también, por lo que parece, un entorno arenoso, decayado y cascajo, no sería demasiado grande. Pues en este caso, la aproximación a Santa Cruz, navegando de ceñida, hemos de recordar siempre que no podemos entender esto sin navegación, y bueno, yo he aprendido gracias a varias personas, aparte del máster, y bueno, entre ellos García Rebollo, pues me ha enseñado bastante, yo conocimientos náuticos me gustan, los desarrollo, pero es verdad que hablando con ellos del tema, hay unas cuantas prescripciones náuticas que hay que tener en cuenta para aproximarse a la ciudad. Y en este caso, a la ciudad se aproximaba bordeando la costa, una vez se viraba la punta de Antequera y siguiendo los vientos. Se navega también próximo a la costa, porque en muchos casos podría darse que las corrientes de los barrancos expulsasen a los barcos hacia afuera. Se llegaba al entorno, en el siglo XVII, en el XVI también, pero en el XVII sobre todo, cuando ya se empezase a fortificar la bahía de Santa Cruz, se empezaron a disponer bastiones y fortines y baluartes a lo largo de la costa, pues entonces ya se fondearía más ahí. Pero por lo general se fondeaba en el puerto de Santa Cruz, por lo que nos dice la fuente. Y después ya la salida sería siguiendo las corrientes hacia el sur. Pues volviendo al plano de Torriani, vemos la disposición de la ciudad, bueno, que sería villa, lugar y puerto de Santa Cruz, y que sería básicamente el puerto de la ciudad, es decir, la ciudad de San Cristóbal, que es la laguna. En los documentos antiguos siempre se va a mencionar la ciudad de San Cristóbal y no se va a hacer referencia a la laguna. Sí se hace referencia a San Cristóbal, la laguna, la ciudad de la laguna, pero no a la laguna en sí. Eso es un término que hemos adquirido últimamente. Al igual que el archipiélago canario es el archipiélago de las islas de la Gran Canaria. Gran Canaria sería llamada Canaria y Tenerife. Tenerife, pero bueno, era el archipiélago de las islas de la Gran Canaria, es decir, el nombre del archipiélago y Gran Canaria actual sería Canaria. Pues bueno, el entorno portuario, hago aquí una sobre el plano, elimino, esto mezcla un poco unos anacronismos, pero menciono aquí la construcción del muelle en 1547, la presencia del baluarte en 1513 a 1552, que es cuando se modifica el baluarte, se superpone a él la fortaleza, y en 1575, que aquí lo he difuminado, la disposición del castillo de San Cristóbal, que no se haría hasta esa fecha. A la izquierda, es decir, al sur, en el mapa, vemos el caleta de negros, que sería el entorno de Puerto Caballos, que Puerto Caballos sería la desembocadura de Barranco Hondo, que es el barranco del hierro, desembocadura actual de Barranco del hierro, que está justo donde el palmetum, el lazareto, que también se le conoce, señalado en azul. Por lo que también mencionaba José Dugur, aproximadamente estaría la fábrica de pólvora de la isla, y bueno, y ahora procederemos a ver un poco de la disposición de los edificios de la ciudad. Hemos superpuesto una imagen de Torriani a la imagen de Santa Cruz actual para que vean un poco la disposición y cómo se han transgredido las líneas costeras y cómo se han modificado. Es una de las cosas que he estudiado en arqueología sudacuática y una cosa que ha ocurrido en el puerto de Santa Cruz es que han destruido algunos especios que estaban en el entorno de la vía litoral y de la vía de servicio del puerto de Santa Cruz, y de los cuales solo se sacaron los cañones, porque debe ser que era lo único que no se podía arrasar sin armar muchos alejos. Por lo tanto, constatado por testimonios orales, tengo constancia de que se han destruido al menos dos especios y solo se sacaron unos cañones que en la actualidad están en el Museo Militar de Almeida. Pues la transgresión del entorno marino nos hace ver cómo el puerto en realidad en el siglo XVI se encontraba en el entorno del barranquillo del aceite, el entorno de la caleta de la aduana, que hay gente que, bueno, que por lo general se llama de Blas Díaz, pero yo tengo mis dudas y yo atribuyo que la caleta de Blas Díaz es el entorno de la desembocadura del barranquillo del aceite, donde Torrioni propiamente indica una mini carpintería de ribera, un lugar de varado de barcos, lo vemos aquí. Es decir, tenemos un entorno de playa que a partir de 1547 ya cuenta con un puerto, un muelle con dique y que se va prolongando a lo largo del siglo y va abarcando un área más amplia y va ocupando la bahía que está al norte. Bien, con los números señalados, pues en orden, el núcleo fundacional, por así decirlo, por lo que hemos partido también de un proyecto que hicimos José Miguel Rodríguez Cajillo con Carlos Palles Darias sobre la disposición de los primeros años de historia de Santa Cruz de Tenerife, con motivo también del 525 aniversario de la fundación. Y bueno, la ciudad se funda, la villa se funda en 1494 tras el desembarco de Fernández de Lugo y se dispone para ese ser, bueno, por todo lo que se indica, un fuerte en la margen norte de la desembocadura del barranco de Añaso o barranco de las carnicerías. Pues una vez ya establecida la población en Santa Cruz, el primer núcleo poblacional, es decir, el primer núcleo urbano de ciudadanos se dispone en torno al número uno, que es la primera cuadra o parcela de casas que podemos encontrar y que va irradiando poco a poco. Este primer núcleo hoy en día está desaparecido desde hace 50 años y es el espacio adoquinado frente a la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, que es una plaza básicamente, pero al menos conserva la traza de su suelo. El número 6 es la plaza del lugar. De hecho, todo esto lo hemos estudiado a parte de los documentos de todas las actas del cabildo y referencias varias, también por un protocolo notarial de Francisco de Zambrana de 1564 a 1569. Perdón, de 1565 al 69. Y vemos la disposición e indicación de la plaza del lugar. Hoy se le llama plaza del Cruz del Montañés, que no sé por qué, porque la Cruz del Montañés básicamente estuvo en la plaza de la Candelaria hasta hace no mucho, hace 100 años como mucho. Y bueno, el número 2, vemos la disposición de las casas, de la planta, de las viviendas y comercios. Es decir, las viviendas tenían asociados a sus bajos ventas y comercios de los habitantes de Santa Cruz. Es la que se disponía, pues eso, una planta irregular, limitada por un lado por la plaza y limitada por el otro, por el barranquillo del aceite. El número 3, hemos atendido en esta ubicación parcelaria en los estudios de los primeros 25 años de historia de Santa Cruz, pues lo que podrían ser casi seguros también entornos de, perdón, parcelas de comerciantes. El número 8, en el caso, sería la casa que tenía el gobernador, es decir, el adelantado en Santa Cruz. El número 5, la iglesia matriz de la Concepción. El número 9, el entorno de las propiedades de Diego Santos, que en realidad era una esclavista y parece ser que tenía ahí su negocio. Por lo cual, es decir, la casa de Diego Santos junto al barranco de Diego Santos y el barranco de Santos. Pues el barranco de Santos lleva el nombre de un tratante de esclavos. Por hacia la derecha, el número 7, vemos la extensión de la villa a lo largo de lo siguiente, de la tercera década, es decir, del siglo XVI, es decir, desde 1520 en adelante, y ya señalada en azul y en violeta las partes que se desarrollarían en etapas posteriores. De todas maneras, la última es la azul, que se separaría del resto de la ciudad por la calle Real Nueva. Esto ya requeriría muchísimo tiempo, pero no da para una exposición. Y bueno, sobre el número 5, y la zona que sube hacia la laguna, sería la zona aledaña al barranco de Santos, donde se dispone hoy la calle de la Noria, o la calle de las Norias, la que se aprovechaba el agua del barranco para moliendas. En 1521 está constatado que se hicieran unas moliendas empujadas por las fuerzas del agua. Alberto, te queda mucho. No, no, ya no mucho. Ya estamos sobre el tiempo. Vale, pues termino ya. Bueno, pues básicamente eso. Y el mar paso, que simplemente el paso del, es decir, el camino de tierra sobre el que se podía caminar sobre el barranco, por donde se va de Aba, y vemos un ejemplo a día de hoy, tratando de entornos geográficos distintos, este es el caso del barranco de Tajao, en el que vemos que se hace una mareta en el interior, y se puede caminar, es decir, el mar arrastra las rocas hasta la costa, el empuje del agua empuja las rocas hacia el mar, y se queda una cuña de tierra y sedimento por la que se puede pasar habiendo agua en ambos lados. Y bueno, y el baluarte básicamente, hacemos un corte en perspectiva, perdón, un corte longitudinal, de oeste a este, en el que vemos que el baluarte simplemente sería, de 1513, simplemente sería un muro frontal rellenado, por lo que, es decir, no había dinero, no hubo torre en 1511, hemos revisado la documentación, y el baluarte se hizo en 1513, y era un muro frontal aterrazado, donde se dispondría la artillería, y donde se defendería el puerto. Posteriormente se haría la fortaleza de Santa Cruz, que este es un gráfico de la obra de Romeo de Armas, que está errado porque, corroborando el documento original en el que se basó, vemos que es una propuesta de Sánchez de Zambrana, en la que menciona que esas son las disposiciones que querrían hacerse en el puerto para proteger las caletas del norte, es decir, que tendrían el ángulo de tiro ocluido, por lo que posteriormente se dispondría el castillo de San Cristóbal, justo al norte de donde estaba la fortaleza. Bueno, esto era un vídeo, pero si vamos cortos de tiempo, duraba un minuto, pero lo obvio, y vemos aquí de nuevo, y básicamente la disposición de la fortaleza sería la que vemos a la derecha, y la disposición del puerto Varadero, con el muelle a partir de 1547, y básicamente cómo estaría dispuesto en relación al Santa Cruz actual. Los restos de la fortaleza, es decir, de la torre y del muro que se desmontó para hacer el castillo de San Cristóbal, aprovechando sus materiales, vemos la disposición actual que ocuparía, de hecho, en la zona del puerto, el edificio trasero del Cabildo de Tenerife, en el que vemos que también se está viniendo abajo, pues básicamente porque no está en un entorno sólido, y bajo el cual, o sea, es un entorno sedimentario, portuario y descorrentía, del barranquillo que está canalizado, y sobre todo porque en la actualidad podrían haber restos colmatados del muelle del siglo XVI, debajo de los cimientos, están en obras ahora, no sabemos qué va a pasar, yo ya he contactado con el patrimonio del Cabildo de Tenerife, y bueno, a ver qué ocurre. Y en cualquier caso, una representación aproximada de cómo podrían ser las torres, basándonos en la torre de Gando, pero esta no es del siglo XVI, sino las posteriores que se han ido haciendo, pero vemos que uno de los cubiletes de la fortaleza de Santa Cruz se asemejaría mucho a este, por dimensiones, tamaño, estructura interior, y sobre todo por una entrada en altura, desde la que se descolgaría una escalera. Y bueno, una visión de la fortaleza, la imagen que ponía antes, pero más aumentada para que se vea un poquito la disposición visual de cómo sería el puerto de Santa Cruz. Y bueno, carácter sobre la expedición a las Molucas, y a lo último, hemos de atender siempre que la navegación siga unas secuencias lógicas y unas características lógicas, y por lo tanto, no podemos contradecir las leyes de la naturaleza, y bueno, esto ya lo ha estudiado mucho Luis García Rebollo, y partimos de que la expedición ha de parar en un puerto real, no ha de parar en un puerto comercial, es decir, un puerto real defendido en esta época, y sobre todo con cerca de las administraciones locales e insulares, a decir, las dinámicas de corriente y viento, si fuera a Garachico y después a Bona, es decir, a Montaña Roja, no podría remontar las corrientes, navegar reseñida si es imposible, al menos en el tiempo que se determina, y navegar reseñida implica también una disposición con unos navíos distintos que no eran los que llevaban, es decir, eran navos, no eran carabelas. Y bueno, hemos de atender a la génesis documental y las fuentes documentales deterioradas que podrían indicar esto. Mira, perdona, te voy a tener que cortar porque es que ya está en media hora. Sí, sí, ya terminé. Venga, si acabas ya, adelante. Sí, sí, ya terminé, terminé. 30 segundos, gracias. Venga, pues muchas gracias. Ah, vale. Venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siento lo abrupto de mi intervención, pero es que, en fin, tenemos que dar paso otra vez a Sergio, que lo hemos recuperado y, bueno, me imagino que responder alguna pregunta. Bueno, es que no estoy solo en la sala, llega una pregunta. No, vamos a ver si en línea nos ha llegado algo. No hay preguntas en línea. Bueno, yo simplemente felicitarte por tu presentación. Es muy interesante, bueno. Y disculpen también mi extensión. Bueno, no, no tan atropellada. Es verdad que contar tantas cosas en tan poco tiempo es difícil. Hay un montón de cuestiones, bueno, interesantísimas. Yo sobre todo sobre la primera fundación de Santa Cruz, sobre, bueno, pues la Torre de Añazo, sobre esa ermita, la consolación, ese primer templo. Sí, que le hemos recubicado. Me gustaría, me gustaría que nos contaras algo. No, 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 es que no te digo todavía. No, no, ahora no. Y luego, bueno, una pregunta en concreto sobre Miguel de Santiago. Me imagino que te refiero a Miguel de Santiago, el bibliotecario de la Biblioteca Nacional, que ha aportado tanta información, su edición de producción de Castillo, su trabajo también interesantísimo, su preparación, su edición de 1987 de la historia de Marín de Cubas. Bueno, pues, ¿para cuándo esa edición? Pues, contarnos algo más de ese documento, que me parece muy interesante. Gracias. Vale, pues, en principio, bueno, la ermita de la consolación la hemos ubicado documentalmente, lo que parece ser, no en el entorno del Castillo de San Cristóbal, sino, es decir, hacia el oeste, justo encima, donde estaría aproximadamente la Plaza de la Candelaria y la edición de Miguel de Santiago. Pues, básicamente, son 800 páginas manuscritas de ese volumen y es prepararlo. Y, según me permita el tiempo, con el máster, el trabajo, porque eso lo hago por voluntad propia en mis tiempos libres. Y, bueno, estoy trabajando con Elena Santiago Páez, que es la hija de Miguel Santiago. Y, nada, trabajando la transcripción y, sobre todo, para demostrar el trabajo que hizo su padre. Una edición, no sé cuánto tardará, si un año o dos, espero que no demasiado. Pero, bueno, podría dar con un volumen de fotos, de imágenes y referencias, podría llegar a un par de miles de páginas. Por lo tanto, creo que tardaría un poco, porque no lo hago a tiempo completo. Yo ánimo a hacer una iniciativa muy encomiable y necesaria. Y adelante. Muchas gracias a todos, Alberto, por tu presentación.